¿Qué es Violeta Valéry? Violeta Valéry es una cortesana parisina del siglo XIX. Ella vive rodeada de fiestas, lujo, glamour, de frivolidades también. Conoce a Alfredo Germont, de quien se enamora y lo deja todo por él. Ella tiene un pequeño problema desde el principio, que ella tiene una enfermedad. Y vamos a ver cómo evoluciona la historia a partir de eso. Es una historia maravillosa que incluye romanticismo, amor, desamor, sufrimiento, celos, venganza. Es una historia maravillosa que los va a provocar sin duda. Y les hago una cordial invitación a que vengan a experimentar la ópera, a experimentar el arte desde cerca. Así que todos invitados.